Desde el centro de la soya en mi brazo, me siento solo con la pluma de la vida de que me sigo en fecha vida en este mundo, si siempre vengo a las caricias de mi madre Yo ya andaba disfrutando de placer, ya me pensaba que una vez lo llego porque si yo se llevo mi corazón y me hace, porque una vez lo llego se no trago y me lo llego Yo ya andaba disfrutando de placer, ya me pensaba que una vez lo llego me siento solo con la pluma de la vida, me siento solo con la pluma de la vida pero si yo te puedo dejarlo, yo te voy a dejarlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!